Me gusta tu forma de mirarme cuando estás conmigo Me gusta sentirte fiel a ver, escuchar tus latidos Me gusta la fuerza de tus amos mordiendo los míos Me gusta tenerte de pasión, escuchar tus queridos Me gusta cuando me dices te quiero, cuando me dices extraño Por eso hay muchas cosas más, simplemente te amo Y nos vamos Tu forma de mirarme cuando estás conmigo Me gusta sentirte fiel a fiel, escuchar tus latidos Me gusta la fuerza de tus amos mordiendo los míos Me gusta tenerte de pasión, escuchar tus queridos Me gusta cuando me dices te quiero, cuando me dices extraño Por eso hay muchas cosas más, simplemente te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!